Gabriel González es DJ Gatomix Ya no me quieres mi amor Después que todo te di Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz Y ahora te canto con el corazón Mi vida se fue contigo, mi vida entera Te voy a llorar cuando te vayas Si alguna vez te mi Quiero que el mundo llore conmigo Si un día te quise, mi amor, yo no lo niego Me hiciste creer que me amabas Bueno, los sentimientos creo que fluyen Y están ahí, escuchando a los artistas ecuatorianos Cantinero, cantinero ¿Qué pasa Gerardo? Dos cervezas, por favor Sé que tus padres se han dado cuenta He venido a decirte Y te pido que perdones mi franqueza Tengo un despecho en mi vida Sentí que el mundo se me derrumbaba No se te ocurra revivir aquel pasado Sufrir por un querer Honradamente traté de hacerte mía Este amor tan complicado Todo es el que Si ya te perdí Si un amor se va ¿Para qué llora? ¿Sí? ¿Por qué llora? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bitch! Porque yo solo nací para tu amor En ese parquecito, un parque de la madre ¡Qué lindos son tus ojos! En ese parquecito, un parque de la madre Porque yo no quiero volver a llorar Alimita no caigas en mi cerveza ¡Families in the rain! ¡Families! Es triste para mí, mi primer amor Por eso te quiero ¡Families! 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 Déjame que me quede en este Dice esa noche cuando te marchaste Te equivocaste, encontré otra salida Me tragaba tus mentiras ¡Ah! ¡Qué tonto yo! Luna, dile que la amo Por ella yo muero ¡Trices! Por ella yo muero Ve y cuéntale Luna, dile que yo también Paso noche de Desvelo por Ey, yo Cuanto más difícil de mí es tu hogar Yo siempre te diré Sabes que yo no Mi corazón Tú eres mi ilusión Fue una bonita historia de amor Por favor me haces El marcharte de mi vida Estoy solo Con tu recuerdo Y nada más te Tengo que decir Tengo que decir Que no te mereces lo que sí No te mereces lo que sí Se quiere ir Vaya que se vaya Sufrir más al no verla Sufrir más al no verla Gracias por ver el video. 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 ¿A que no sabías que este DJ transmite solo de noche? Porque la suegra... No está en casa... Estamos transmitiendo en vivo... Escríbenos al Messenger... Escríbenos al Messenger... Pide tu música... Esto es... Esto es... Esto es... Reggaeton... Reggaeton Online... Este DJ... Aunque mezcle desde casa... No es mandarina... Que no te escuche la tóxica... Te lo dice Anonymous... Este DJ... No usa zinc... Tú no sabías... Tú no sabías... Que este DJ... No es mandarina... No es mandarina... Es que yo no sabía... Yo no sabía... Vigila... Lamento mucho... Bueno... Sí lo es... ¡Deja a mi marido tranquilo! ¡Muérdelo! ¡Muérdelo! Cumbia bacán... Con el mayor rating... En sintonía... Estamos en línea... Estamos en línea... Te lo dice Anonymous... Este DJ... No usa zinc... Salsa bacán... Quédate en casa... Oye... ¡Quédate en casa! Ya pues chucha... Quédate en casa... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito te ves mezclando Esperancito! Pero... Te faltó la vieja guardia... Maldito criado... Nos escuchas en Chiquicorto... Nos escuchas en Chiquicorto... A través de audífonos... Estamos en línea... Música de los 90... Pacán... Mezclas alternativas... Mezclas alternativas... Más alternativa que yo... Nadie... Merengue bacán... Que las mujeres... No le manden mensajes al DJ... No le manden mensajes al DJ... El, el, el... Tiene agregado a la Toxic Care... Es que yo no sabía... Yo no sabía... Lamento mucho... Dale like... Y comparte... Y comparte... No le manden mensajes... Y comparte... Gracias por ver el video